I am music Se la dedico a mi primer amor Empezamos Yéndonos cada martes Por la tarde cuando ya iba a oscurecer Me cogiste de la mano Y hoy sentada del pie no Pude comprender que Quiero repetir Es sin vivir Todo aquello que domina Todo lo que me te hacias Quiero consentirte Estar lo último que hagamos Estar siempre amándote Solo nos falta cuidarnos Hasta el final Que solo es una oportunidad Que eres el amor de mi vida Que sin ti no podré encontrar la salida Quiero verte con esa sonrisa Como la primera vez en nuestra cita Con esa mirada imprecisa Olvídate de esa gente que decía Que esta relación no te convenía Nadie quería verme a tu lado Y hoy todo esto se quedó en el pasado Y quiero verte feliz Así siempre, baby Quiero repetir Quiero repetir Es sin vivir Todo aquello que domina Todo lo que me te hacias Quiero consentirte Hasta lo último que hagamos Estar siempre amándote Quiero verte cerca Siendo Abrazarme a ti Tras un beso de alto olor Siempre teniendo valor Y quiero transmitir Mi amor por ti Hay de sonreír así, baby Quiero repetir Quiero repetir Es sin vivir Todo aquello que domina Todo lo que me te hacias Quiero consentirte Hasta lo último que hagamos Estar siempre amándote Solo nos falta cuidarnos Hasta el final Que eres solo una oportunidad Que eres el amor de mi vida Que sin ti no podré encontrar la salida Y quiero verte con esa sonrisa Como la primera vez en nuestra cita Y lo que te cuento Es lo que yo siento por ti